En nombre de MADAR queremos agradecer tu confianza, Cristian. El alcalde nos ha apoyado totalmente a nuestros proyectos, en el cual le dedicamos esto de corazón, trabajo, que sacamos nuestro tiempo a nuestras familias, a nuestro trabajo para hacer estas cosas. Y ahora que estamos inaugurando esto, es toda una satisfacción para que los niños tengan... Porque él me decía en una charla que tuvimos, me comentaba que estaba muy preocupado con los juegos de la plaza porque estaban muy deteriorados y con riesgo para los niños. Y realmente en el grupo fue un desafío que nos dio un poco de miedo, por los costos. Y gracias al trabajo de todas las compañeras, de toda la gente que está colaborando permanentemente con MADAR, a cual agradezco muchísimo a todos aquellos que colaboran, que son comercios, profesionales y amigos, tanto de acá como de Yaguarón, que ellos son los que nos dan el ánimo para seguir trabajando. Por eso inauguramos en conjunto la plaza del Día de la Madre, la plaza de la Madre, también estuvimos en la escuela 26 de Cañada de Santos el lunes pasado, en el cual dejamos un parque para los niños que no tenían juegos y quedó funcionando. Esas cosas, es como digo, no somos nosotros, es la gente que lo hace. Nosotros somos intermediarios nada más. Bueno, y acá tenemos la plaza para los niños. Muchas gracias.